Me voy pa' las villas mi compay, me voy con mi prieta pa' gozar Me voy pa' las villas mi compay, me voy con mi prieta pa' gozar Ay, que bueno voy a bailar, como voy a divertir Cuando yo sienta la orquen, tocando un ritmo sabroso tú verás Cuando me empate con mi amor, ay, que bueno Me voy pa' las villas mi compay, me voy con mi prieta pa' gozar Me voy pa' las villas mi compay, me voy con mi prieta pa' gozar Ay, que bueno voy a bailar, como voy a divertir Cuando yo sienta la orquen, tocando un ritmo sabroso tú verás Cuando me empate con mi amor, ay, que bueno Me voy pa' las villas mi compay, me voy pa' las villas Vamos pa' las villas pa' bailar el son Son, 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 sabrosón Vamos pa' las villas pa' bailar el son Que rico y que sabrosón Vamos pa' las villas pa' bailar el son Baila y goza el son, 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 sabrosón Vamos pa' las villas pa' bailar el son Me voy pa' las villas mi compay, me voy pa' las villas Ay, que bueno Vamos pa' las villas, son, 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 son,